Ayer por la tarde la cofradía de Nuestra Señora de la Villa Vieja y la Sangre de Cristo salió en procesión por las calles del centro. Los amigonianos bendijeron las imágenes antes de empezar, mientras los cofrades estaban pendientes del cielo, ya que momentos antes la lluvia había hecho su aparición y algunas gotas amenazaban con suspender la procesión. Finalmente la hermandad decidió seguir adelante. La Virgen era portada por unas 40 mujeres y acompañaba a Leche Homo, que es Jesús de Nazaret, tras la flagelación a manos de los romanos y su exposición al pueblo, el cual decidió que fuera crucificado. De ahí el nombre de la procesión la condena. Los cofrades visten de negro con ribete morado, guantes blancos y tercerol con velo. Este año la hermandad contaba con una nueva banda de músicos, en su mayoría muy jóvenes. Como dato curioso existen noticias de esta hermandad desde mitad del siglo XIII. Esta cofradía volverá a procesionar el Jueves Santo y el Viernes Santo. La Virgen era un plan de mani, un plan de mani y el Viernes Santo. ¡Suscríbete al canal!